En el episodio anterior de Doxia Praxis, Damaris, quien comenzó a tener conversaciones sobre Dios con Isaí, su compañero de universidad, aceptó la invitación para asistir a un grupo pequeño en la casa de un miembro de su iglesia local. Allí comenzó a escuchar a varios creyentes hablar sobre Dios. Expresiones como, Dios es soberano, Dios es poderoso, Dios me ama y Dios cuida de nosotros, llamaron su atención. Pero le resultó difícil entender por qué decían estas cosas. Incluso llegó a pensar que Dios se les manifestaba físicamente porque hablaban con tanta convicción. Esto la asombró, pero también la llenó de temor al enfrentar algo nuevo y posiblemente desconcertante. Después de desayunar y salir para su trabajo, recibió una llamada que interrumpió su jornada. Un tío suyo muy querido sufrió un accidente automovilístico que le arrebató la vida. El mundo de Damaris se derrumbó y no sabía cómo reaccionar. Sintió un profundo dolor y de repente escuchó una voz que le dijo, lo que escuchaste de esta gente en la reunión son solo mentiras. Si el Dios del que ellos hablan es poderoso, ama y cuida a las personas, esto no lo habría pasado a tu tío. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Bienvenidos a Doxia Praxis, un podcast pensado para cristianos, hecho por cristianos que quieren caminar juntos hacia una fe con obras, una fe en acción. ¿Qué tal amigos? De nuevo Obed González con ustedes en un nuevo episodio de este podcast donde buscamos que la doctrina no sea solo información, sino una parte activa de nuestro diario vivir disfrutando de Dios. Quiero antes de empezar hacerles unos pequeños anuncios. Ahora pueden escuchar los episodios del podcast a través del canal del Proyecto GC en YouTube. Estamos trabajando en contenidos relacionados a estos temas que consideramos de suma importancia porque todos necesitamos comprender nuestra fe y ver su relevancia para estos tiempos en los que vivimos. También quiero invitarlos a darle like a nuestra página de Facebook y a compartir este podcast con todos sus amigos para que nuestra comunidad de cristianos doxia praxeros crezca. En este episodio continuamos con la historia de Damaris porque es crucial entender que conocimos conocer a Dios y desarrollar una cosmovisión cristiana es un proceso. El desarrollo de su personaje nos permitirá explorar temas que a menudo no se abordan en el contenido cristiano actual que a veces presenta una vida cristiana idealizada y poco realista. Y bien, ¿cuántos de nosotros hemos afirmado cosas como Dios sabe lo que hace, Dios tiene poder o Dios es amor, pero realmente no entendemos las implicaciones de estas afirmaciones? A menudo repetimos estas ideas sin comprenderlas completamente, pero llegan momentos muy difíciles en la vida, como lo que le pasó a Damaris, donde todas las ideas que tenemos acerca de Dios parecen difíciles de creer o aplicar a nuestra difícil situación. Hoy vamos a aprender juntos sobre el carácter de Dios. En términos teológicos, esto se llama los atributos de Dios. Así que, comencemos. La ortodoxia Los atributos de Dios son las características que describen su esencia. Y bien, esto no significa que Dios tenga rasgos físicos, como dice la Biblia en Juan 4.24, donde Jesús afirma, Dios es espíritu. No te preocupes, abordaremos estos temas en otros episodios. Cuando hablamos de las características de Dios, nos referimos a su carácter. Para fines de estudio teológico, examinaremos un atributo por episodio, pero no debemos entender que estos atributos están separados. A estos atributos, muchos los llaman perfecciones, porque reflejan la perfección absoluta de Dios. A diferencia del nuestro, su carácter es puro y perfecto en todo sentido. Haremos una distinción entre los atributos que son exclusivamente de Dios, atributos incomunicables y aquellos que Él decidió compartirnos como seres humanos cuando nos creó su imagen y semejanza. Atributos comunicables. A continuación, una lista de estos atributos que explicaremos en próximos episodios. Atributos incomunicables. Atributos incomunicables. Amor, bondad, santidad, paciencia, misericordia, gracia, fidelidad e ira. Atributos incomunicables. Haceidad o independencia, omnisciencia, presencia, supremacía, soberanía, inmutabilidad, decretos y poder. En este punto cabe resaltar que todo este tema de los atributos de Dios tiene su base en la Biblia y fuera de ella, de ninguna forma podemos atribuir o tratar de especular cosas acerca de Dios porque este conocimiento es tan grande que nuestra mente finita y limitada es incapaz de entender completamente el carácter de Dios. Por esta razón, la Biblia afirma en Deuteronomio 29.29 lo siguiente Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Los atributos de Dios no deben verse como piezas separadas ni medirse en términos humanos. No es que Él tenga una cantidad más elevada que nosotros de atributos como el amor o la paciencia porque al ser perfecto, todas esas atribuciones de su carácter son perfectas sin una comparación que podamos imaginar. Teniendo esto en cuenta, continuamos. El conocer sobre el carácter de Dios produce un asombro por quién es Dios. Nos llevará a considerar muchas veces cómo estas características de su carácter se muestran en diferentes momentos de nuestra vida y sobre todo, nos dará muchísima paz y gozo porque ahora la vida no se verá como hechos aleatorios sin ningún tipo de control o propósito sino que todas estas son orquestadas por el carácter perfecto, santo y justo de Dios. Comprender estos atributos nos ayuda a entender nuestras propias reacciones y valores como la justicia, bondad y amor. Dejarán de parecer solo cualidades humanas y se revelarán como reflejos del carácter de Dios. Parte de nuestro diseño al ser creados a su imagen y semejanza. No veremos nuestras dificultades como algo que se agranda sin control sino que ahora podremos confiar en que un Dios poderoso que todo lo conoce y que nada se le pasa por alto está al volante de este viaje que es nuestra vida. Y sobre todo, nos evitará tener una visión distorsionada acerca de Dios lo cual también traerá mayor claridad a medida que vayamos caminando la vida cristiana. De repente, escucharás decir cosas como Dios es un caballero y respeta nuestras decisiones. Nosotros podemos detener la voluntad de Dios con nuestra desobediencia. Dios llora cuando tú estás lejos de él. Dios es amor y por eso es incapaz de mandar gente al infierno, de castigar. Dios nos da la salvación, pero es nuestro deber no perdernos en el camino para no ir a parar al infierno. Y todas estas expresiones te harán no solamente cuestionar en qué clase de Dios están creyendo estas personas, sino que también podrás ver que son imágenes de un Dios que no es el que se encuentra en las páginas de tu Biblia. Finalmente, esto despertará en ti un hambre por conocerle. Querrás ver cómo obra a través de la Biblia. Escucharás prédicas que te hablen acerca del Dios que estás conociendo. Vas a desear tener conversaciones con otros cristianos para que juntos puedan meditar sobre el Dios perfecto que no está escondido esperando que lo encuentres, sino que ha dado todo para que puedas conocerlo. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Estas son las palabras de Jesús a sus discípulos en Juan capítulo 17, versículo 3, antes de ser entregado para morir en una cruz. Y esas mismas palabras son las que hoy nos recuerdan la importancia de conocer a Dios porque es a través de Jesús que hoy podemos conocerle. Y bueno, veamos qué pasó con Damaris. Damaris empezó a contemplar esta voz de duda en su mente y por varias semanas evadió a Isaí y a las personas con quien entabló conversación en aquella primera reunión, a pesar que le escribían por WhatsApp ante lo que había sucedido con su tío. Estaba sumida en una profunda tristeza y lo único que quería era sentir un alivio al dolor de ya no poder ver a su tío. Ahora tendría que ver a su prima atravesar su adolescencia sin una figura paterna y a su tía con una gran incertidumbre sobre qué pasaría después en este panorama tan incierto. ¿Cómo podía entender que Dios permitiera estas cosas? Si había escuchado tantas cosas buenas acerca de él. Después de un mes de evasión, Damaris escuchó una predicación que Isaí le había enviado al principio de sus conversaciones, la cual fue desplazada en su chat de manera desapercibida. El sermón destacaba la fidelidad de Dios durante el sufrimiento de José en Egipto. Damaris lloró al reconocer que había estado luchando contra la voz en su mente que le decía que todo era mentira. Sin embargo, otra voz le decía, probablemente no entiendas por qué permitió esto, pero hay algo más allá de la muerte y lo que sucedió con tu tío no es el final del camino. Entonces, las palabras del sermón, Dios es fiel, resonaron en su mente. Decidí al día siguiente hablar con Isaí, contarle lo que siente. Casualmente, Isaí le habla acerca del carácter de Dios y cómo él es fiel a pesar de las circunstancias que suceden. Esto ayuda a Damaris a entender mejor lo que había escuchado el día anterior en el sermón. Isaí la observa y le dice que esto que está pasando es normal, pues es una lucha ante la idea de reconocer que alguien infinitamente superior gobierna por encima de su propia vida. Esto la asombra una vez más. Le pide perdón por haberse alejado y nuevamente acepta llegar a un servicio de la iglesia de Isaí. Continuará. Gracias por escuchar este capítulo de Doxia Praxis, el podcast donde la doctrina y la vida diaria no están separados. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para tener acceso a más contenido como este, YouTube, TikTok y Facebook como Proyecto GC e Instagram como Guate Proyecto GC. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias y paz a todos. Gracias. Gracias. Gracias.